Tu sabes que el ser humano Debe de copiar Emular E imitar a las personas exitosas Alex Sensation Colombiano, parece dominicano Porque apoya muchísimo No, y desde que tiene tres días libres, coge para acá, bebé Sí Exitoso en las radios, señores Muy duro Tipo con un aura natural El DJ latino con más arrastre A nivel de Estados Unidos Es mentira El DJ latino más grande que hay Una dicción perfecta Perfecta El tipo habla, ¿eh? Perfecto, así Preparación, años de preparación ahí Guayando Y humilde, je pana Entonces, hace un tiempo Y unas conexiones que tiene increíbles Hace un tiempo hablamos De que Él iba a explotar Su lado artístico Su lado de intérprete Porque él es un artista de por sí Interpretativo Sí, de cantante El hombre entró por la puerta grande Con varias colaboraciones Incluyendo esta de Osuna Que se puede decir Que una de las canciones más destacadas Del año 2017 O sea, no No se sorprendan Si ven a darle nominado Lo grabamos Mi premio lo nuestro Y eso 250 millones de visitas, doctor Este tema Sí 250 Sandy, tú con eso Y se mantiene en los tops Han pasado seis meses Y se mantiene en los tops Esta canción Se mantiene bien Entonces el viernes Viene con una canción Con Bad Bunny Ya por nombre Fantasía Yo tuve la oportunidad De escuchar la canción Ver el video Y es un trap Es un trap bien chulo De Bad Bunny Que realmente Va a acaparar rápido En el gusto popular Entonces Alex Hago este comentario Para los muchachos que nos siguen Que tienen ese Sentimiento de emprendurismo De que quieren hacer Las cosas bien De que quieren ser grandes Dale en follow En Instagram Alex Sensation Y van a conocer Un joven Que con el paso De los años Se renueva Se mantiene innovando Mucho Y en lo que Él se pone Si a la edad Y que pase Yoki de caballo El tipo es campeón El mejor lo hace Es el problema de Alex Se le dio Para No es el problema La virtud Para ser DJ en vivo También Fuera de lo que es la radio Y fue un problema También en Nueva York Es un problema Pero como que le desfo New York, Miami No, no, no De los muchachos que nos siguen O sea, de los que quieren Que conocen al Alex De las radios Que traten también De dar el seguimiento En general Un millón de seguidores Casi tiene Pues si él le da un ejemplo Mañana Decir, bueno What's astronauta Lo vemos ya en el espacio Fácilmente Entonces ese tipo de personas Que uno tiene que seguir En las redes Y este viernes Se lo estoy diciendo Anoten la fecha Ese video mínimo Va a coger 250 millones También de visitas Entonces va a estar Al de 2-2 En sus últimas canciones O sea, 500 millones Entre los dos Y no puedo revelar Las canciones Que él tiene grabadas Con artistas de renombre Mega mundial Unos numeritos sabrosos Increíble Está abusador Está abusando Está abusando Que Ale está bien Que Ale está bien Pero, ¿cómo que bien? Bien como nosotros Ale, déjale algo a uno Claro Dejale algo a uno Buscase algo Increíble Ey, cuando ese tipo Pone un tema En su horario Entrelazado entre New York Y Miami Programa, compadre Hasta los difuntos En los cementerios Increíble Sí, sí No, no Es el horario De más rating No, no Así que Ale Ale Sensation Ale Sensation Fantasía Este viernes Featuring Bad Bunny Mambo King Atención Luyan Anoten fecha Por lo menos Doscientos cincuenta Por lo menos Coño, Ale Déjale algo a uno Ale Te va a quedar Con todo Le voy a dar a ti La cantante Que nos mande Parle views De eso Te va a quedar Con todo Mi canal no tiene Un view Te vas a quedar Con todo ¿Cuánto lo haces Sandy? Eh, con cincuenta Cincuenta millones Cincuenta o cincuenta mil Claro, ok Vale Está complicado Sandy Coges Ey, ey Usted ha visto El parque ¿Cómo es ella? Vehicular 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 El Sensation No lo han dicho No usted, maestro Otra vaina Una burla Es otra cosa Ale Pero bendición Es para él Que se lo ha ganado Se lo ha ganado No, y sobre todo Ya fuera Pero que se lo merece También Fuera de relajo Llega a las seis De la mañana A acostarse a dormir Y a levantarse a la una Para el radio Pero fuera de relajo Fuera de relajo En serio La humildad De Ale Sensation Yo creo que es lo más grande Que él tiene Por arriba de su humildad Eso es lo bueno O sea, por arriba de su talento La humildad De él sobresale Bueno Es increíble Viernes Fantasía Ale Sensation Factory Backbone Inclusivo en la foquemisy.net En la foquemisy.net En la foquemplay Descarga gratis en Apple Store Google Play Vamos allá Google A lo foquem radio show Google Play Google Play Google Play